Y es que me inspiro cada vez que subes foto en el aire yo floto Porque algo en ti yo noto que me trae loco desde que te vi Contigo aprendí que no todo es como creí Aunque suene cliché, sé que eres diferente Y si trasnoche, por pasarte de mi mente No aproveché cuando te tuve de frente Si me emborraché, no sabes cómo se siente Cuando tuve la oportunidad, el destino es cruel Pero no es casualidad que ya extrañé tu piel Que tú pienses en mí como yo lo hago en ti Para que me compenses todo el tiempo que perdí Baby, te propongo la noche, la dispongo Bueno, yo supongo si algo la prolongo Yo pa' ti me pongo, sorrino, soy morrongo Hazme lo que quieras, tranquila, no me opongo Y es que me inspiro cada vez que subes foto en el aire yo floto Porque algo en ti yo noto que me trae loco desde que te vi Contigo aprendí que no todo es como creí La nena pa' mí estás bien chimbita Y está buscando a quien la saca, a quien la invita Vos te relajas, dime si algo necesitas Es que a mí me encantan las cosas que me gritas Y más cuando te agitas tus ojitos de chinita Porque sos bonita para mí que estás bendita Tú el aliento quitas y quiero que admitas No te debilitas conmigo, tú palpitas Y si come helado lo untan las papitas Ella es una diosa tumbado de Afrodita Y aunque haga frío quiero que te derritas ¿Quién diría? ¿Quién diría? Es la musa que pedía Y es que me inspiro cada vez que subes foto en el aire yo floto Porque algo en ti yo noto que me trae loco desde que te vi Contigo aprendí que no todo es como creí En el límite del universo y no nos caemos Mane, producer, mezclado Pa' que la piloteen ¿Quién diría? 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 Gracias.